Nosotros pretendemos que haya una lista unidad de nuestra fuerza que confronte con la lista del pretendido oficialismo al designado como tal en Davos, en Suiza recientemente. Si ellos no se presentan, pretendemos hacer una lista unidad. Y si por imperio de varias razones, de múltiples razones, no alcanzamos a hacer una lista unidad, el compromiso con los compañeros es hacer una lista y no tenga duda que les vamos a ganar a todos. Sin hacer línea del árbol caído, porque estamos hablando de una dama, está claro que lo que manifestaban las autoridades del INDEC, que no existía la solvencia técnica para llevar adelante su tarea, quedó claramente demostrado. La realidad es que los que decían que con 3 personas, 3 asistentes en una consultora, estaban en condiciones de medir acertadamente la inflación, ahora con más de 100 personas en la dirección de índice de precios al consumidor, no lo pueden hacer. Y se planteaba un gap de 8 meses. Ahora con estos cambios de técnicos que van a hacer, supongo que acelerarán el proceso. Pero me parece que acá viene el viejo lema de a confesión de parte, relevo de prueba. Ellos no pueden hacer un índice, ellos no podían cuestionar nuestro índice. Y esto está muy claro. Así que le digo al actual oficialismo que acompaña a este proyecto oligárquico, que se cuiden, porque cuando no los necesitan más, los van a despreciar de la misma manera que nos desprecian a nosotros. Desde el peronismo nosotros no hacemos una lectura de clases. El general Perón decía que había una sola clase de hombres que son los que trabajan. Entonces, si nosotros claramente diferenciamos los que trabajan y la oligarquía que vive de rentas. Lo que me parece, intenté decirlo, quizás no fui feliz, pero lo voy a volver a repetir, creo que el actual oficialismo en el mejor spot de campaña, hizo, introdujo en nuestra sociedad una consigna peronista, que es, vengo a terminar con la pobreza, vengo a cumplir con el mandato de Eva Perón. Y entonces, ¿por qué los peronistas, algunos de ellos no lo iban a votar? Si tienen ese mandato en la conciencia. Lo que pasa es que a los 15 días generó el hecho más brutal que puede generar un gobierno, que es aumentar el precio de la comida para su pueblo. Si algo no se debe aumentar es el precio de los alimentos básicos. Es un pueblo, un gobierno sensible que cuida a su pueblo, que lo ama, que lo entiende, lo primero que va a hacer es no aumentarle los alimentos. Un gobierno oligárquico lo primero que hace es aumentar los alimentos, todo lo demás huelga, todo lo demás comentario no tiene ninguna importancia. Cuando vos le aumentás la comida al pueblo, ya está, la caracterización está muy clara. Sos un gobierno despiadado. Es evidente que con el aumento exponencial del precio de los alimentos, hoy tenemos mucha más pobreza que la que dejó el gobierno nacional y popular. que si alguien pregunta si era poca, no, ¿cómo va a ser poca? Dos familias pobres en la Argentina ya son muchos. mor CC por Antarctica Films Argentina por Antarctica Films Argentina por Antarctica Films Argentina Gracias.